Es exactamente eso, ¿no? Emotivo, y le pido al equipo que nos grave, un evento del que vemos a otras mujeres participando en la vida pública de México, en esta pues nueva realidad, que debe ser siempre la realidad de México y la realidad del mundo. Pero vemos que a ese evento asiste la doctora Claudia Sheinbaum, que asiste a Antares Vázquez, quien suena también como una probable candidata de Morena en el, pues, y en estos momentos muy, pues, ¿cómo decirlo? Muy castigado, Estado de Guanajuato, por el precisamente el Partido de Acción Nacional, el crimen organizado, la desigualdad, la pobreza. Y se está haciendo esta nueva configuración que, de alguna otra forma, Jorge, me parece, han intentado copiar los conservadores como intentan copiar de todo, ¿no? Tenemos que, conservadores, desde ese preanredé, que con todo el cinismo, cuando se les acusa de cínicos, ellos llaman a sus adversarios cínicos. Cuando se les acusa de ser los causantes de la destrucción de México al PRI-PAN-PRD, ellos dicen que la destrucción es la de Morena. Cuando han sido siempre ellos violadores de los derechos de las mujeres, de las minorías, etcétera, etcétera. Cuando, pues, la verdad es que son los más retrógradas de los retrógradas. Y ahora nos presentan una barbaridad consagrada en una señora a la que le encanta la payasada y que es Xochitl Galvez. Hoy veíamos que no se atrevieron en esos medios de comunicación corporativos siquiera mencionar la acusación que lanza Xochitl Galvez ayer a Claudia Sheinbaum. Veo que en estos momentos la doctora Claudia Sheinbaum tiene un camino muy promisorio. Va cabalgando en verdes praderas rumbo a la presidencia, mientras Xochitl Galvez, pues, ni arrastrarse en el fango. ¿Qué opinas, Jorge? Sí, no, bueno, lo de Xochitl Galvez a mí me parece que es como una historia de terror para los conservadores y que va a seguir continuando siendo una historia de terror. Ellos colocaron a Xochitl Galvez porque pensaron que iban a quitarle votos a Morena, tratando de colocar a una persona supuestamente cercana al pueblo, que tenía una historia de lucha desde abajo. Y que además era como dicha lachera, ¿no? Así como que, ah, sí, como que era, no sé, en esta idea que tienen los conservadores de lo que es y de lo que significa ser del pueblo. Bueno, entonces crearon esta imagen. Recuerda que hicieron una estrategia, querido Toño, pues, desde iniciar con esta cuestión de ir a la mañanera y de ahí hacer un show de que no lo dejaba entrar el presidente. Todo fue una estrategia bien planeada, pues, para después sacar esta historia de que venía un pueblo muy pobre de Hidalgo y que a partir del esfuerzo había hecho muchas cosas y una historia de éxito. Pero en pocos meses, en pocas semanas, este efecto que después en los medios de comunicación tradicionales impulsaron y siguen impulsando de forma muy grotesca. Yo recuerdo a varios analistas de latinos, de Televisa, y todavía, ¿no? Hace unos días Leo Zuckerman estaba defendiendo a Jacapa y Espada a Xochitl Gálvez con la cuestión esta de la Casa Roja. Pues lo que hicieron, pues, era impulsarla y decir que era un fenómeno mediático, que estaba cambiando la política en el país, que había refrescado a la política, que ahora sí Morena tenía competencia. Y, pues, en pocos meses Xochitl se ha transformado, a mí me parece, en un lastre para la propia oposición porque es una persona que, una, pierde los estribos muy rápidamente. Hay que ver un video donde está en el Senado, porque además no ha dejado su cargo de senadora. Un video donde está en el Senado que le preguntan sobre la Casa Roja y sobre el conflicto o posible conflicto de interés que tuvo en la adquisición de ese inmueble. Y, entonces, pues, como que pierde los estribos y dice, no, es una cuestión privada y yo no tengo que dar explicaciones de nada. Y, por supuesto que es absurdo, porque ella fue una de las impulsoras de esta tergiversación de la información, de esta cuestión, fue muy terrible en contra de José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente, con esto que denominaron la Casa Gris. Ella fue, hizo un lego, fue a Estados Unidos, en fin, toda esta historia, pues, ahora resulta ser que, pues, entonces para ella es privada. Pero ni siquiera porque ella es candidata presidencial de la oposición, o sea, no es cualquier persona. Y, además, no es una cuestión entre particulares. Ella dio los permisos, ella era jefa delegacional de la Miguel Hidalgo y, entonces, es evidente que hubo un conflicto de interés, pero perdió completamente los estribos. Entonces, es una candidata que ellos tienen que es, que está tan presionada por todo lo que ha salido de ella. Pero, además, es una candidata corrupta, ¿no? O sea, sus empresas se han enriquecido a partir de las posiciones de poder que ella ha tenido. O sea, es muy complicado probarla porque, pues, tampoco es que sea tan, 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 tan mensa como para dejar tantos rastros. Pero, claro, o sea, les das unos contratos o unos permisos a ciertas empresas y estas empresas que tienen muchos espacios en muchos lugares del país, pues resulta ser que te contratan a tu empresa en otro lugar, o sea, la delegación de Miguel Hidalgo. Y, entonces, pues tú pareces una empresa que es particular, que es contratada por otra empresa y no hay relación, pero esa otra empresa, pues, tuvo los permisos o tuvo las facilidades para hacer cosas en la Miguel Hidalgo. Es una trama terrible, ¿no?, que ha enriquecido a esta mujer y que, pues, la coloca como una persona corrupta, ¿no?, corrupta, como está el famoso hashtag que tiene ya varios días siendo una tendencia en lo que era Twitter, ahora X. Entonces, pues sí, es una persona que, pues, es corrupta, pierde los estribos rápidamente, y que me parece que no está capacitada como para dar un debate. Y, por otro lado, pues, tenemos ya la elección, la designación de Claudia Sheinbaum, que me parece que es una política con mucha experiencia, experiencia académica, hay que recordar que es doctora en energía energética, que es física de licenciatura, que tiene, pues, una experiencia en lucha social desde que...